¡Hey! ¿Qué tal gones? ¿Cómo estamos? Bienvenidos de vuelta al canal, hoy estamos de vuelta en Marvel Future Fight Y si, como leíste en el título, el día de hoy vamos a probar a Tain en Tier 2 Así que si quieren saber qué tal está Tain, los invito a que vean todo el video Y dicho eso, comencemos ¡Drago! Bien, 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 antes de continuar le quiero enviar un gran saludo a Eduardo Muchísimas gracias bro por prestarnos tu cuenta para poder hacer esta review Vamos a empezar revisando el tema de los cromos Ok, tenemos por aquí 32 de recarga, 36 de todos los ataques 23 físico y 17% de energía No me acuerdo qué tipo de ataque tiene Tain, diría que es ataque de energía Está un poco bajo, pero bueno, con el tema de todos los ataques se compensa bastante bien Tenemos por aquí a Tain Ah, es ataque físico, pues nos viene todavía mucho mejor Puesto 14.121 a nivel mundial Milagro Tengo que comentar que Para ser un personaje premium que acaba de salir Hay varias personas que ya los subieron Normalmente se les estaban estancando los personajes En plan, pues eran personajes que eran top 3.000 y cosas así Me da gusto que más gente, bueno, es que aparte este salió gratis, ¿no? Entonces no puedo decir mucho Olviden lo que dije Tenemos 12.685 de ataque Tenemos por aquí la velocidad de ataque al máximo Es universal, inhumano, varón, super villano Tenemos pura maldad, durabilidad y fuerte Tengo que comentar que este personaje yo lo quemé un poco en el tema de la beta Esperemos que ahora aquí mágicamente en esta cuenta haga mejor daño que lo que logró hacer en la beta Tenemos el equipo en 15 porque lo vamos a subir con megavale Tenemos por aquí daño crítico Tenemos todas las habilidades en más 6 como debe de ser Tenemos la habilidad número 1 que tiene aturdimiento La habilidad número 2 tiene atadura con silencio Tenemos la habilidad número 3 que tiene amberizar con reducción de todas las defensas Es acumulable hasta el 50% con ignora inmunidad Y aparte nos da un 30% de recuperación de vida Tenemos la habilidad número 4 Inflink 40% de daño de quemadura 30% de daño de desangrado Aparte eliminamos elasticidad Y a nosotros nos da aumento en todos los ataques y todas las defensas en 30% La habilidad número 5 tiene amberizar nuevamente por 3 segundos Tiene incapacitación Elimina los potenciadores activos del objetivo Y a nosotros nos da ignorar esquiva el 20% por 4 segundos Más invencible por 5 segundos Tenemos guía de la muerte que es la pasiva Probabilidad de activación al atacar Se aplica a ti 70% de probabilidad de perforar con el efecto superarmadura Barrear inmunidad y todo eso Esto es como si tuviéramos un ZP de destrucción Y tenemos el liderazgo que se me hace bastante interesante Tiene probabilidad de estar mermado Elimina todas las mermas por 12 segundos Ya aumenta el 25% en todos los ataques Ya por el liderazgo me comentaron que iba dedicado para conquista Más que para PVP Entonces este personaje Tal vez en las pruebas que hago yo No lo voy a poder explotar al 100% Y más que nada porque no juego conquista Y ahorita no hay conquista activa Tenemos por aquí puesto tipo 0 Tenemos fuerza de Hulk cabreado Todos los hizo 6 estrellas Tenemos un PC de destrucción Que aquí me comentó Eduardo que se le fue Le iba a poner de energía y le terminó poniendo destrucción Y ni modo de decirle que le quitaron el ZP Vamos a probarlo con destrucción Que nadie se muere por eso Y pues no tenemos uniforme Pero ahora me preguntarán Gon ¿Y quién es Tain? Pues bueno, bueno amigos Que empiece la sección Aprendiendo con Gon Muy bien, tenemos por aquí a Tain Tain es el hijo secreto de una madre inhumana y Thanos Ay, 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 ese Thanos es un loquillo Durante años, antes de que sus genes inhumanos despertaran Tain vivió bajo el mando de Rayo Negro Pero cuando una bomba terrígena explotó durante una gran guerra con Thanos Despertaron los increíbles poderes de Tain sobre la vida y la muerte Confundido sobre sus poderes y propósitos Fauces negras lo manipuló para que siguiera la senda del mal Ahora lucha para convertirse en el único señor del universo Anhelado superar a su padre y a cualquiera que se le oponga Ok, vamos a hablar un poco acerca de los poderes que se conocen de Tain Tain tiene el poder sobre la muerte Con su mano izquierda puede matar a los seres vivos A un radio indeterminado a su alrededor de forma instantánea Ay, cabrón Y con la mano derecha es capaz de encerrar a la gente en un cubo de ámbar Que mantiene a quien se queda atrapado en él en un estado de muerte en vida Ay, cabrón Entonces por eso tiene así las dos manos, ¿se fijan? Y bueno, eso sería todo porque no encontré nada más Que me pudiera servir para seguir con él aprendiendo con Gon Entonces sabemos que es el hijo de Thanos Que tuvo cuchiplancho con una inhumana Le cayó una bomba terrígena y despertaron sus poderes ocultos debajo del pantalón ¡Puta! Muy bien, vamos a comenzar con su prueba favorita Misión dimensional fase número 11 Ya saben que la fase número 10 en realidad es bastante sencilla Cualquier personaje diría que se lo logra Bueno, no cualquiera, pero la gran mayoría de los personajes se la pasa ¿Qué pasa con la fase número 11? Es más complicada Es así, si juegas la 10 y luego juegas la 11 Te vas a dar cuenta de que es bastante más compleja Que el personaje y sobre todo en automático se lo logre pasar Ahora, tenemos que comentar varias cosas que se ven a primera vista bastante buenas Para empezar, tenemos un liderazgo que me parece increíble Tiene un liderazgo de varios tierdos nativos Luego, tenemos por aquí que tiene dos habilidades para Amberizar Amberizar, si se fijan, es digamos una congelación temporal de Doctor Strange Control mental de la Bruja Escarlata o otros personajes O la congelación esta que hace el un Snow Entonces, tiene ventaja ya sobre el enemigo a quien se va a enfrentar Si se fijan, el tema de daño Ojo, recalco, es una fase 11 y esta misión ya es para tierdos O personajes 6 estrellas con buen daño Se la está haciendo Realmente se está haciendo la misión porque los está dejando congelados Y aparte tenemos reducción de defensas Entonces, el personaje es una máquina Está bastante completo, tiene de todo Ya no más le falta revivir ¿Y qué es de todo? Pues tenemos liderazgo de ataque Tenemos eliminar mermas, tenemos perforar escudos y barreras de inmunidad Tenemos recuperación Doble habilidad de Amberizar Tenemos reducción de defensas Tenemos... bueno, también lo único que le faltaría sería acumular el daño Pero... Son... revivir y acumular el daño diría que es lo único que le falta O aumentar el daño por impacto en cadena Pero si se fijan, el personaje se ve bastante bueno Tengo que admitir Vale la pena subirlo a 6 estrellas Ya también lo probamos en Tierra de Sombra si se rifó Entonces... Es un personaje que posiblemente critiqué demasiado en la beta Tal vez le exigí más Pero para esto son nuestros videos en Tier 1 y luego en Tier 2 Para ver qué tanto mejora en sí el personaje Supongo que va a mejorar bastante No sabemos qué gana el Tier 2 hasta ahorita No revisamos el... el efecto del Tier 2 Pero yo creo que sí... Lo que digo aquí que le falta daño Yo creo que va a hacer eso con el Tier 2 lo va a ganar Pero... Para el tema del jefe Sigo pensando que le va a faltar daño Tanto en Tier 1 como en Tier 2 Pero ya lo veremos en un momento Hey Tain, ya nos dimos cuenta que no puedes pasártelo Pero bueno, gracias A ver, como se dieron cuenta es una máquina Es un tanque No tanto por el tema de la defensa Sino porque congela a tu enemigo Congela al enemigo y luego se cura Entonces técnicamente recupera toda la vida que perdió Muy bien Tain fase número 11 Ya le subí una fase, ojo, cuidado Le subimos a la misión dimensional y luego el jefe mundial una fase Ya les digo yo que posiblemente no vamos a notar ni siquiera que haga algo interesante Lo que me gusta, y ya se los había comentado Es el tema de que el amberizar tanto de la habilidad 1 como de la habilidad número 5 Funcionan para el jefe mundial Lastimosamente la habilidad número 2 no baja defensas como la brujita Entonces Puede ser un poco inútil utilizarla Pero Si se dan cuenta El poco daño que me logra hacer medianoche Me logro recuperar de una manera bastante sencilla Porque tiene el 30% de recuperación Que es bastante Entonces Pues si Tenemos habilidades que parecen ser interesantes Si se fijaron aquí de pura casualidad Logre encadenar lo que fue la habilidad número 1 Golpe, golpe, golpe Y luego la número 4 Te ayuda a esquivar Inclusive Uy Creo que le corto la habilidad número 4 Ahí me disculpan Mira Golpe, golpe, giro Y luego usas la habilidad número 4 Es algo larga Pero ya al final Ya que metió el puñetazo Logro hacer algo Ok Un minuto No le bajamos ni siquiera A su un cuarto de vida Entonces Puede ser que mi miedo A que Tain No funcione para nada más que para conquista Y para hacer soporte en conquista ¿Qué me refiero con que va a hacer soporte en conquista? Pues bueno Tenemos Lo que ya les mencioné en todo el video Amberizar Aparte tenemos por aquí Atadura con silencio Tenemos reducción de defensa Recuperación de vida Y aparte El liderazgo Más de lo mismo Que eliminamos mermas A todos los aliados Y aparte le damos 25% de ataque A todos los aliados Entonces Por lo que se lee Es un personaje que No puede No creo que sea para PV Igual nos sirve ahorita Porque va a ganar daño en tier 2 Pero lo más seguro Es que sea para conquista Así que pues bueno Vamos a desarrollarlo A tier 2 Y pues bienvenido Tain Al canal Hijo de Thanos Poderes inhumanos Tenemos que gana 5804 De ataque físico Está bien 5000 Es la media Que yo creo que ganan los tier 2 5000 de ataque Está bien Tenemos 9086 de PG Que también está interesante Y tenemos Instinto oscuro Se aplica a ti Y el daño de la habilidad Aumenta en 30 Y el adicional en 25 Y todo el daño Se reduce en 30% Y vamos a más Más tanque Reducir el daño Entonces si este personaje No creo que sea para PVP Para duelo dimensional Porque se lo van a bajar rápido Pero para conquista Como bien me lo mencionaron Va Yo creo que va a brillar bastante Veamos cual ha sido El cambio de Tain De tier 1 A tier 2 Aparte de que aquí Ya tenemos el equipo en 20 En el otro Lo teníamos en equipo en 15 Entonces todas esas cositas Pues Se notan Si se fijan A pesar de ser tier 2 Nos salen muchos golpes Con esquiva No sabría decirles Por qué me están esquivando Los golpes Y ya estoy en la categoría Del tier 2 Me preocupa un poco Porque a veces El que te Te esquiven los golpes Es que te falta daño Entonces Puede ser Que el nivel 60 Este personaje No funcione Y que siga nerfeado Y que el poder máximo Es hasta el nivel 70 Con el equipo en 25 Que es donde Va a ser más útil Porque de verdad Se me hace muy extraño Que me esquiven los golpes O sea Estaría Sería normal Que me esquivaran poquitos Pero es que De cada 5 impactos Me esquivan 2 Entonces Se me hace un poco raro Pueden dejarme En los comentarios Por qué me esquivaría Pero diría Que es porque Le falta daño Al personaje Aún así Vamos más rápido Que en tier 1 Es hora de esperarse Pero Ya les digo Como bien Me dejaron varios En los comentarios Este personaje Es para conquista Porque Aparte Las habilidades Que tienen Son en daño En área Siempre es en área No tiene nada De unitar Jet Creo que nomás La habilidad 1 es de unitar Jet Porque puede ser Que hasta la habilidad Número 2 Salga como el de la bruja Escardata Y atrapa a varias personas Bueno O varios enemigos A la redonda Entonces Si se fijan El daño No aumentó mucho O sea No Casi no sientes La diferencia De tenerlo De tier 1 A tier 2 Vaya Yo sé que Muchos ya Posiblemente Lo tenemos En 6 estrellas Pero que sepan Que Tain Puede funcionar Para tierra de sombras Puede funcionar Para conquista Pero ni para jefes Ni para Dejarlo farmeando Porque tarda mucho Entonces Si tú quieres Un personaje Que haga más daño Y quieres jefes Y quieres batalla de alianza Hay muchos más personajes Del mismo paquete De biometrías Que te pueden funcionar Tain Es para Gente Que le gustan Otras cosas También por lo mismo No le exigí Una fase tan alta Porque si en la beta No me puede pasar Una fase 30 Intuí Que el nivel 60 Una fase 10 Podría quedar bien Pero bueno Vamos a ver Cuanto daño Le logramos hacer Ok Aquí si ya se nota El daño Aquí ya se nota Lo que gana Del daño De la habilidad Aumentada En el tier 2 Entonces Pues bueno Esto es lo que Vas a poder hacer Con tu Tain Obviamente Si le pones Un CTP de destrucción Como en este caso Pues no creo Que le funcione mucho Lo probé con ira Y tampoco resultó Ser buen CTP Para él Entonces Hay que hacerlo Más aguantador Ponerle regeneración Ponerle autoridad O si quieres Que haga un poco Más de daño Y confías En sus habilidades Ponerle uno De energía Porque Digo Puedo sonar Un poco decepcionado Comprendo Pero porque yo No me esperaba esto Y me acabo de dar cuenta Que también le cortaba La habilidad Número 4 Número 5 Creo que le corto Todas las habilidades Vean el daño O sea El daño Por más que se quiere esforzar No O sea No eh Pobrecito Pobrecito Tain O sea Para jefes No 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 Absolutamente No Que si me lo logro pasar Va a ser un milagro Porque no No O sea El daño que tiene Si es mejor Que en Tier 1 Obviamente Pero Creo que se los voy a dejar En cámara rápida A ver que pasa Ah Pues si Chido Ok Le decidí bajar Unas fases Ya tengo un rato En la misma fase En la 11 Y no me la podía pasar Les habré dejado La mejor partida Entonces Que igual Y tu Si te la pasas Sabes Si tu te la pasas Pues adelante Chingoncísimo Yo no logré pasarme La fase 11 Con Tain Con el equipo Que llevo puesto Entonces Decido Por mi salud Simplemente Bajar de la fase Una fase 9 Digo Hasta para mi Se me hace extraño Jugar una fase 9 Pero Parece ser Que es el nivel Que tiene el poder De Tain Para los jefes Una fase 9 Y pues Hay que creerlo Ya no podemos Hacer nada Por Tain Entonces Ojalá se pase La fase 9 Por favor amigo Ya te lo pedí Por favor De verdad Espero que si Te la logres pasar Pero Como les comenté Bueno no se Ni siquiera Es que partida Les voy a dejar Pero en una De todas las partidas Que jugué Les dije que Este personaje Para que brille Mejor Dedicarlo Exclusivamente Para conquista Y Ponerle CTP de autoridad O CTP De regeneración O de paciencia O de algo Que le ayude Ya sea A aguantar golpes O a reflejar Daños Como creo que El de paciencia Refleja daños De energía O físico No se El que le quieras Poner tu Pero Voy a ver Si me meto Alguna partida De PvP Contra alguien Que no tenga Purs tier 3 Para ver que pueda hacer Pero No creo que Pueda hacer mucho Que ojo Que igual En PvP Revienta Y Sabemos Para que sirve Este personaje Pero Por lo que estoy viendo No creo que Ni siquiera Le pueda ganar Un coloso En nivel 70 Entonces Por más Que intento Sacarle poder Cuesta Cuesta Es difícil Es difícil Sacarle poder A un personaje Que no quiere hacer Tanto daño Y a pesar De que estoy agarrando Las reducciones De defensas Que le estamos Metiendo Una fase 9 En casi 5 minutos Vaya Y créanme Lo probé En la 11 Lo probé En la 10 Y no lo pasé La fase 9 Tuvo que ser Así que Lo único En donde no lo puedo Probar Porque no hay Es en conquista Pero bueno Yo diría que en conquista Debería de salir bien Porque en tierra De sombra Si funciona Y pues bueno Aquí voy dejando Este video Déjenme en los comentarios Que opinan De Tain La verdad Creo que Lo que les había comentado En la beta Estuvo en lo correcto Es un personaje Que no tiene daño Van a empezar a salir Equipaciones de Tain Igual si tú tienes A Tain Y lo utilizas Para lo que sea Déjalo en los comentarios Igual aprendemos algo También leyendo el chat Y pues nada Aquí voy dejando Este video Espero que les haya gustado Recuerden dejar un gran like Suscríbanse para más Y tienen mis redes sociales En la descripción Los invito a que me sigan Y pues nada Nos vemos hasta la próxima Adiosillo Cara de pillos Saludos 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 Bibi 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 Bibi